Hola gente de Youtube, como están todos, bueno hoy vamos a criticar a una gachatuber que es muchísimo peor que Camila la hermosa, así es amigos hablo de Fatima la reina, la gachatuber que se burló de dios, hoy vamos a hablar de esa gachatuber tóxica de lo que hizo, espero que les guste en el video. Fatima la peor gachatuber se unió el 8 de agosto del 2024 y tiene 50.722 visitas y por cierto, esa fecha era la de mi cumpleaños, actualmente tengo 20 años pero dejemos de hablar del tema y miremos los vídeos de Fatima la peor gachatuber. Definitivamente esto tiene que ser una broma, como se atreve a insultar a sus suscriptores, porque además tu no eres superior que todos, además Camila la hermosa o mejor dicho la mentirosa, nunca fue tu amiga y se preguntan por qué, bueno eso lo veremos más adelante, pero también dijo que tiene un hipone 15, además Camila no es superior, bueno vamos a ver el otro vídeo que hizo y debo decir que lo que hizo Fatima la reina ya es pasarse de la raya. Esto ya es de pasarse de la raya por 3 razones, 1 Dios no está sobrevalorado, 2 Dios no es mujer es hombre y es el creador de toda la vida, y 3 Camila la mentirosa no es una diosa pero Dios es infinitamente mejor ya que Dios nos ha creado, y además tus padres no son dueños de Youtube, y deja de insultar a sus suscriptores y a Dios quien te ha creado. Un dato curioso es que Camila la hermosa si cree en Dios y además nunca sería amiga de Fatima la esquizofrénica y hizo una publicación y Fatima la reina al enterarse puso en su comunidad que les dejaré una imagen. Y bueno chicos eso sería todo y antes de irme debo enviarte un mensaje a Fatima la esquizofrénica y es lo siguiente. Fatima la esquizofrénica si ves este video, no me importa si me vas a borrar el canal porque nunca serías capaz de hacer eso, además no te tengo miedo y no estoy solo y espero que tarde o temprano el karma llegara a ti, y buenos chicos espero que hayan visto este video y espero que podamos detener a Fatima la reina, nos vemos en el próximo video.